¿Sabes cómo sería esa jugada que sirve José Luis, que el que siga solo prácticamente al punto penal es Cardoso Lucena? Sí, claro. Bueno, esto es lo que yo siempre digo en el fútbol, que no se espera, ¿no? Porque decimos, Cardoso Lucena es el gobernante de contención, es el que rompe línea hacia adelante y el equipo olivar esto no lo espera, porque no ha aparecido tampoco Jiménez, Villasanti se lo ve un poquito más retrasado.